hoy la foto más vergonzosa de mi vida va a ver la luz hoy vengo a hablaros de un tema serio aunque empiece el vídeo así un poquito a lo loco en plan con mucho humor y alegría pero y quiero hablar de los complejos complejos que yo he tenido en mi vida hoy en día tengo que van acompañado durante toda la vida pero las he superado algunas que las he superado otras que las sigo teniendo no